Aquí estoy cumpliendo siempre mis sueños. Mi nombre es Catherine Pintín, todos me conocen como La Pintín. Tengo 22 años y soy de San Salvador. Siempre me ha gustado el arte y a lo largo de mi vida he aprendido diferentes ramas. Una de ellas es la danza árabe. Decidí aprender danza árabe porque ese baile requiere mucha exigencia física. Además de eso me permite mostrar movimientos de una manera delicada y elegante. Soy amante del arte, además de bailar... ...canto y toco el piano. Comencé a cantar en el año 2013 gracias a mi tío y tenor Heliumín Zelaya, quien me motivó y a lo largo de mi estudio vocal descubrimos que mi tipo de voz es soprano. Cuando empecé a cantar yo quería un instrumento que me acompañara y por eso decidí estudiar piano. Yo describí a Catherine como una persona tenaz que ella los retos de la vida y lo que se propone lo logra. Muy segura en lo que quiere y sabe al futuro pues qué es lo que es el porvenir. En el ámbito artístico también me parece que es una persona que cuando, como decía anteriormente, se entrega a la música pues logra lo que quiere, lo que se propone. Desde muy pequeña escuchaba a mi tío cantar y salía corriendo a verlo y para mí él fue una gran motivación. A lo largo de mi vida he tenido muchas experiencias inolvidables. En el 2014 fui coronada como Miss Petit Internacional de los Mares y Turismo en Costa Rica. Empecé mis concursos de belleza en el año 2013 ganando el Miss Petit en El Salvador. Como tercer lugar el Petit Mesoamérica también en El Salvador. Tercer lugar Playa Internacional en República Dominicana. Miss Singha de Universe ganando el primer lugar en Guatemala. Y Miss Petit Internacional de los Mares y Turismo primer lugar en Costa Rica. Gracias a los concursos de belleza aprendí el idioma alemán y el atletismo. En todas las facetas de mi vida ha estado mi familia. Mi familia se conforma por mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tija y mi abuela. Mi familia es muy alegre, muy simpática, sociable. A veces se pasa de sincera pero la pasamos súper bien. Una joven perseverante con sus saltos y sus bajos. Llorona cuando pierde pero luchadora cuando se vuelve a levantar. La mejor de todas para mí es que es perseverante, es disciplinada cuando de ejercicio se trata, aunque pues podrían fallar muchas cosas en el camino. La persona que más admira es mi mamá por ser muy inteligente, porque siempre se propone lo que quiere. Es muy hábil en cualquier cosa y la voy a admirar por siempre. Yo siento que ella es muy hábil en el sentido físico, también es muy hábil ella para los deportes. Como le digo, parte de su gran voluntad que tiene, yo pienso que lo va a lograr. Que es luchadora, perseverante, disciplinada y que son habilidades que la pueden llevar a convertirse en la ganadora de Calle 7. A lo largo de los años he aprendido a ser muy disciplinada y también tengo la fuerza y la habilidad que la competencia exige. Me gustan los retos y esa competencia es mi próximo reto a vencer. Seré la campeona de la quinta temporada de Calle 7 El Salvador.